damas y caballeros aquí les tengo el nuevo prologue 2024 ya saben prologue es el primer carro todo eléctrico que hace honda muchos se preguntarán cuánto dura una carga una carga dura 300 millas así que 300 millas también este puede ser front wheel drive o puede ser a all-wheel drive doble motor si es front wheel drive es un solo motor y doble motor de 288 caballos de fuerza si es all-wheel drive la batería son 85 kilowatts y el elite puede tener llantas de 21 inches así que este es el primer carro eléctrico vamos a ver este vídeo te voy a enseñar solo las fotos de afuera digo el vídeo de afuera para que veas cómo se ve tengo aquí una ex y la touring la negra esa es la ex aquí está ex y esa es la touring básicamente las diferencias hay para que lo veas los rines básicos siempre todos los rines siempre son diferentes aparte de eso las luces están igual lo de enfrente igual doble tono aquí abajo y arriba abajo y arriba doble tono de ahí también así que uno de lo de lo más diferente que se nota luego luego es el brillo el brillo de aquí aquí brilla el de allá es solo plástico así que te voy a enseñar aquí enfrente en frente tiene sensores también la diferencia al touring tiene sensores como los ves aquí estos son los sensores ahí están y ex no tiene sensores otra diferencia que estoy notando luego luego son las luces de neblina ahí están las luces de neblina las fog lights el ex no tiene fog lights pero si tiene para que se pase el aire por acá era el aire va más aerodinámico aquí también lo tiene pero solo uno así que ahí está una de las diferencias vamos a ver aquí la touring que ya sabes que es lo más alto que va aparte de la elite aquí es donde se carga la batería en el lado izquierdo vas a tener tu blind spot monitor system el blind spot en los dos niveles en la y en la touring los direccionales también van a estar en las dos más vale porque éstas son carros bien carros bien caros esta cuesta con 56 mil 550 esta es la touring 2024 turin 56 mil 650 y vamos a ver esta de aquí cuánto cuesta cuánto cuesta sin cuánto te vas a ahorrar para tener menos 52 mil 250 prologue all wheel drive y ex así que te ahorras unos cuatro mil dólares si dejas los este las fog lights más acá brilloso aparte aquí atrás este esta tiene de sensores de atrás mira sensores de atrás pero que raro tampoco no tiene de enfrente vamos a checarlo otra vez si no esta no tiene sensores de enfrente como esta pero si tiene los sensores de atrás así que es algo diferente normalmente si tiene sensores tienen en todos lados no enfrente y atrás pero bueno eso es lo que hicieron en esta prologue ya saben aquí lo de atrás es básicamente yo veo a ver si tú ves una diferencia en el comentario pero la verdad yo los noto igualitos las luces iguales color aparte de también esto es plástico y aquí es brilloso glossy y plastic así que aparte de eso también los dos tienen esto blanco acá vamos a ver el sunroof esto es otra diferencia chécale el techo panorámico en el touring y la ex no tiene no tienen ni sunroof para nada vamos a ver la diferencia en las llantas las dos tienen bridgestone estos son 19 estos son rines 19 en la ex en la touring la touring también tiene 19 así que tienen de todo de todo de todo otra diferencia vamos a ver aquí ahí vemos cómo se vende del lado derecho nos va a enseñar todo alrededor por último y acabamos este vídeo así que este es el vídeo sólo del exterior de estas dos de la ex y la touring y ya están eso es todo para el vídeo de hoy ahí tenemos al lissandro modelándonos y ya saben super damos al línín al díaz alvescate bay